Hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina El día de hoy vamos a hacer una receta muy especial porque es una receta de la ciudad donde nací De la ciudad de La Habana, en una localidad llamada Cojimar Tenemos filete de pargo, Cojimar La localidad de Cojimar se hizo célebre a nivel mundial gracias al escritor norteamericano Ernest Hemingway Que fue además el premio Nobel de literatura Gran parte de su vida la pasó en Cuba, en las costas del este de La Habana de Cuba En una finca llamada La Vigía Esta finca es relativamente cercana a la comunidad de Cojimar Y es precisamente en esta comunidad y es precisamente inspirada en sus pescadores Que el escritor produjo su obra El Viejo y el Mar Cojimar es una localidad habanera ubicada a 7 kilómetros de la capital Pertenece al municipio de Habana del Este Y bueno, una de sus actividades fundamentales es precisamente la pesca Cuba es una isla, está rodeada por mar En las comunidades pesqueras los platillos más típicos y tradicionales son precisamente Los que son elaborados a partir de pescados y mariscos El día de hoy vamos a utilizar el pargo El pargo en Cuba es el que llamamos la variedad de pargo criollo Acá en México podemos conseguir pargo y también huachinango Que son variedades muy cercanas de peces Bueno, ya está fileteado, está sin espina, es una carne magra Es un pescado blanco que tiene bajos niveles de grasa Otro de los elementos que vamos a utilizar es pescado ahumado El pescado ahumado, en este caso vamos a emplear el atún Pero se puede utilizar en Cuba, se usa mucho la tenca, por ejemplo Ahumada y otros pescados Esto es algo, es un hábito que se hace tradicionalmente en Cuba Incluso desde épocas prehispánicas Puesto que existía una preparación que se llama bucán El bucán lo hacían los antiguos taínos Eran unos esrejados de palo, de palo húmedo De troncos, ramas Los cuales hacían este esrejado que se le llamaba barbacoa De hecho la palabra barbacoa, el vocablo es de origen taíno Estas carnes ahumadas, estas carnes lo hacían Sobre todo para la conservación Al llegar la colonia, los españoles También llegaron extranjeros de otros países europeos Que comenzaron a contrabandear estas carnes Sobre todo a los buques contrarios a la corona española A estas personas se les llamaban bucaneros Y de ahí la palabra precisamente que viene del ahumado Sobre todo de los pescados Ahumaban otras carnes como jutías, majás, caimanes, manatí Son de las carnes que se consumían prehispánicamente Pero sobre todo de pescados Los mariscos que vamos a emplear para la preparación Son mejillones y almejas Ambos son bivalvos, tienen dos conchas Y hablando de sus conchas Para cuando vayamos a hacer las compras Debemos excepcionarnos que las conchas estén cerradas Ellas tienen un músculo que hacen que se abran Cuando no están frescas Entonces tenemos que asegurarnos realmente Que estén lo más cerradas posible Estas conchas cuando en presencia del calor Tienen que abrir Porque esto es signo de que ya el músculo relaja Y entonces la concha abre Pasemos entonces al procedimiento Para los filetes de pargo Vamos a necesitar Harina Jugo de limón Sal Y pimienta El primer paso que vamos a realizar Es marinar los filetes de pescado Una marinada muy sencilla Muy básica Que vamos a comenzarla con sal Vamos a adicionar un poco de sal a los filetitos Un poco de pimienta Así quedan salpimentados Los movemos Para que homogenizar estos dos elementos En los filetes Listo Ya quedan todos salpimentados Y vamos a adicionarle el jugo de limón Posteriormente vamos a dejarlos marinar por espacio De aproximadamente entre 20 y 30 minutos Esto es para que el limón, el ácido vaya actuando en la proteína La vayas desnaturalizando y se vaya impregnando el sabor Lo vamos a dejar entonces en el refrigerador Es lo más conveniente Para una porción de salsa marinera Vamos a emplear Jugo de limón Vino blanco Tomate bola Pimienta negra Comino molido Pimentón dulce Orégano Laurel Perejil También vamos a emplear Octavos de limón Sal Aceite de oliva Pimiento verde Pimiento rojo Cebolla Ajo Almejas Mejillones Y atún ahumado Procedemos entonces a elaborar la marinera Para esto vamos a hacer un sofrito Un sofrito que lo primero que vamos a añadir es el aceite El aceite vamos a calentar para que esté bien caliente Pero con el aceite Vamos a comenzar entonces a calentar el aceite Posteriormente le vamos a adicionar el ajo El ajo puede ir ya desde frío ¿Por qué? Porque el ajo es liposoluble O sea sus aceites se van a disolver propiamente en el aceite de oliva que acabo de añadir Esto es para dar color Hay un mito, un mito culinario Que dice que primero va la cebolla porque el ajo se quema El ajo se quema si no sabemos entonces controlar la temperatura Es importante hacerlo desde frío Para que así ya los aceites se van a mezclar en el medio En el medio oleaginoso Por supuesto que cuando sabemos que ya está Cuando comience a oler el ajo Cuando él va desprendiendo sus aromas Sus sustancias rápidas y aromáticas Está listo Claro, si lo dejamos más tiempo entonces se quemará Pero con esta técnica por supuesto que esto no va a suceder ¿Si? Vamos a comenzar entonces a sofreír Aquí vemos como él comienza a sortar Empiezan a haber olores muy tenues Para que nos va a decir quién va después Va precisamente la cebolla La cebolla va a sortar líquidos Que van a ayudarnos a la cocción en la elaboración Añadimos entonces la cebolla Vean como el ajo para nada se nos quemó Y esto hay que tener solamente cuidado Y saberlo cocinar Añadimos la cebolla y la vamos a sofrir ¿Cuándo vamos a saber que la cebolla está lista? Cuando la cebolla transparente Cuando ya pase esto Entonces ella va a estar lista Para recibir los demás elementos En este caso voy a adicionar directamente los mariscos Primero voy a añadir las almejas Ya está trasplantada obviamente la cebolla Y vamos a cocinar por hacerla Las almejas se deben lavar muy bien Porque muchas veces Bueno también los mexicones Los bimbangos en general Vean como van abriendo Ellas vienen con arena Entonces hay que lavarlas Y a veces vienen con algunos elementos En su concha pegados Por lo tanto a veces hay que pasarle Incluso un cepillo Para irlas limpiando Añadiremos entonces los mexicones Y los hilaremos del mismo modo que las almejas Ya va sintiéndose este olor Jamás lo que es importante En esta preparación Muy bien Ahora vamos a añadir los pimientos Esto ya es por orden de dureza Los pimientos tienen diferentes estadios de maduración El verde es el más duro Por lo tanto es el primero Toda el agua que soltó la cebolla Es que me va a ayudar a cocinar Añadimos el pimiento Añadimos el pimiento verde primeramente Ya está añadido Y vamos a esperar unos segundos Sofriéndolo para que se vaya a ablandar Luego quien viene En este caso voy a añadir pimiento rojo Desglasamos entonces con el vino blanco Esto es para recoger todo lo que se pudo haber pegado Se agraza que se pega en el fondo Y nos va a dar también humedad Para que hierva Y se cocinen mucho mejor los mariscos De hecho estos mariscos no llevan tanto tiempo de cocción Con el que le vamos a dar es suficiente Aquí lo vamos a dejar entonces Un momento Porque vamos a añadir ahora las especias Estas se deben colocar O lo solemos colocar en la cocina cubana Esto he heredado mucho de los asiáticos Cuando ya está el líquido dentro de la cocción Vamos a añadir este laurel Hojas de laurel Un poco de pimentón Añadimos entonces comino Comino previamente tostado Es importante Pimienta Orégano Y un poquito de perejil Vamos a reservar un poco de perejil Para el final A pesar de que el pescado ahogado ya de por si Tiene algo de sal Si vamos a colocarle sal Vamos a pentear un poquito de sal Para entonces probar y ver si necesitamos más Y ya tenemos lista la marinera Para acompañar los filetes de pescado Que vamos a proseguir con su elaboración Pasamos entonces a la siguiente fase de la preparación Ya tenemos marinado en lo que se hizo la salsa Bueno entonces ya estábamos marinando los filetes Vean los filetes Como cambiaron su coloración Este es el resultado del ¿Qué pasó? Al contrario a lo mejor de lo más tradicional que es freírlos En este caso quiero enseñar Que también se puede hornear Recordemos que los filetes O el pescado O los elementos Que son débiles Suaves Al Ponerlos en contacto con altas temperaturas Se deshacen Por lo tanto En este caso vamos a emplear una cobertura La cobertura que vamos a emplear Es precisamente el enharinado Tomamos los filetes Que están ya Marinados Y los vamos a secar Los secamos Y los vamos a pasar simplemente por harina Para darles esta cobertura y esta fortaleza Para ayudarlos a resistir ¿Si? ¿Ok? Bien Vamos a tomar un poquito de aceite de oliva Y lo vamos a colocar en la charola Y sobre Bueno Con la mano O un papel O podemos esparcir el aceite Y sobre el Vamos a adicionar Los filetes Y los vamos a colocar Todos en la charola Ya están los filetes En la placa Charola O bandeja de horno Y ahora los quiero pintar A brillantar Con aceite Para que tengan ese efecto Esto es importante también para protegernos Y que doren en la superficie Ocurra la reacción de millar Y puedan dorar Ya tengo el horno precalentado A 180 grados Cuando meta los filetes Lo voy a bajar a 160 grados Por espacios de aproximadamente Entre 15 y 20 minutos En este tipo de horno Que además tiene un ventilador interno Que aumenta o acelera La convección de calor Colocamos la placa al horno Y esperamos el tiempo Que obviamente Programamos Pasemos ahora Al montaje De la elaboración Primero vamos a Tenemos acá Un arroz blanco Que decimos Vamos a Abrirlo Este arroz blanco Nos va a ayudar A guarnecer A nuestro Filete de pargo Cojima Primero Vamos a tomar el molde Lo vamos a engrasar Esto tiene dos ventajas Dos grandes ventajas Uno Que va a permitir Sacar Más fácilmente El arroz Y la otra es Darle brillo Al arroz Tomamos Tomamos el arroz Y vamos Haciendo Apretándolo tantito Para que Tome La forma Del molde Tomamos el plato Lo colocamos Y lo dejamos aquí Lo vamos a destapar Cuando Pongamos Los demás elementos Los filetes Ya los sacamos Y los vamos Lo vamos a colocar En el plato Vamos a colocar Una pieza O dos Dependiendo De lo que Vayan a comer Vamos a poner Dos piezas Para que Este Más abundante Vamos a tomar Una marinera Y Vamos a Todo el sofrito Vamos a Colocarlo Sobre Los filetes Del pescado Vamos a Colocar Unos octavos De limón En el plato Y decorar Con Una ramita De Perejil Descubrimos Nos levantamos El arroz Y Está listo Nuestro Plato Bueno amigos Espero que lo hayan disfrutado Este magnífico platillo Tanto como yo Los espero En la próxima Descubrimos Y Descubrimos Descubrimos Gracias.